Me bañé a un caballo, a ver si me conoce. Y lavaba mi caballo ahí. En estos días me puse queriendo trabajo, no me mandó a decir nada. Me puse la paja para que vea como que quede. ¿Por qué no me llaman? Para que tenga más deseo de hablar conmigo. Es verdad, casi ya tiene más deseo de hablar conmigo. Te mando un shampoo para los animales. ¿Y el shampoo que los pone con esos animales brillosos? Sí, ellos están brillosos. El animal de oído brilla como quiera. Eso es así. ¿En qué punto? a verlo era una rapa era una rapa era ahí y 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